Estos son los principales títulos del diario ABC Color de hoy sábado, 5 de diciembre de 2009. Condenan inseguridad y secuestro en Cácupe. Monseñor Valenzuela pide a autoridades cumplir su promesa. Albir Roja debuta ante Italia el 14 de junio. Ex embajadora admite fraude y pena es ínfima. Millonarios pagos a empleados fantasma. Hasta celayistas ya reconocen a Lobo en Honduras. Uno de cada 300 es abogado y hoy va a elecciones. En el ámbito político, pese al temor ante presencia del EPP, peones reinician trabajos en Rancho Zeta. Ganaderos reforzaron la seguridad de sus haciendas en el norte del país. Insisten en que Ejecutivo dé señales. Carrizosa rechaza que el mediador del diálogo sea Miguel Ángel López Perito. En la página 14 encontrará el editorial cuyo título es Se debe apuntar hacia un mejor porvenir para el país. Cuyo audio usted puede escuchar visitando la página www.abc.com.py. En el ámbito económico, queda compromiso de bajar idea de desarrollo territorial a zonas rurales. Propuesta de la YICA constituye un desafío para toda la nación, afirma. Dictamen desnuda la intención de usar tierras de teixeira para cultivos. Justifican compra directa en necesidad que hay de superficies para labranza. En el ámbito deportivo, Paraguay en grupo que encabeza Italia, el nombre de Paraguay mostrando al mundo en el momento del sorteo en Ciudad del Cabo. Acompañan al ejemplar de la fecha el suplemento Casa y Jardín, el suplemento especial Guía del Peregrinante y la revista del Buen Comer y Salud Gastronomía.com.